El siguiente paso después de la sesión de hoy es un encuentro personal para que conversemos un poco sobre las preguntas, problemas de investigación, pero me parece interesante, por un lado, recordar la necesidad de que ustedes vayan avanzando como creo que han venido avanzando, entonces que haya mucha autonomía en relación con sus quehaceres, pero por el otro me parece muy chévere que sepamos unos y otros en qué está en general el grupo, entonces me gustaría escuchar a Jonathan, a Sebastián, a Catherine, que nos cuenten un poco en qué van. Hola, buenas noches. Hola. Ven y que nos llegue como a tiempo, escuchen nomás la parte en qué vamos. ¿Me puedes poner como un poquito en contexto, por favor? Creo que te perdimos, te estábamos escuchando, pero te dejamos escuchar. No, sí escuché. Sebastián nos está pidiendo que por favor le repitas en qué momento estamos. Igual estamos empezando apenas la clase. Entonces, Nacho sugiere escuchar los avances de las investigaciones de cada uno. Y para eso tenemos hasta las seis y cuarenta. Entonces, pues me gustaría que aprovecháramos mucho el tiempo, entonces que nos vayamos escuchando. Porque me parece interesante, y esto es una invitación que les quería hacer, en el encuentro de la semana pasada, creo que fue Miguel Ángel, pero me corrigen por favor si me estoy equivocando, alcanzó a leer algo de la escritura que había hecho en su diario de campo. Me parecería muy chévere si empezamos a activar un poquito más el WhatsApp y ustedes nos van mostrando fotografías, textos chiquitos, percepciones que tengan de cómo van avanzando las investigaciones, porque así logramos que no solo yo esté, digamos, alimentando ese proceso, sino que pues todo el grupo esté, digamos, en la medida de sus posibilidades compartiendo sus perspectivas para que el proceso sea todavía más rico. Entonces, pues, ¿quién se quiere arriesgar? Nadie? No, pues si quieres ahí vamos haciendo, pues yo hago unos comentarios sobre el tema, ¿cierto? Listo. Ahí ya teniendo en cuenta, pues ya sabiendo cuál es la pregunta. Pues nosotros desde el grupo de cine documental, que eso hablábamos con Nathalie, y el grupo la semana, el sábado, pues hay que definir, y en eso pues habría que buscar como el momento, que según entiendo, hay que, en el grupo tenemos que definir como una hora en donde nos encontremos todos, porque pues aquí ya, por ejemplo, la pregunta de investigación no es de uno, sino del grupo. Entonces, entonces hay que ponernos de acuerdo. Entonces, como por ahora uno está como en esos procesos de recolección de información, pero en este espacio y en el de los sábados para, pues, ya cuando definamos, porque comentaba yo en el sábado que nos ponemos de pronto como a cada uno como lanzar ideas por un lado, y después como muy disperso el tema, entonces como sentarnos en un momento y definir eso. Y el sábado también tenemos como una salida en donde pues vamos a tener como más precisión o como más información de campo para ya empezar como a definir como el tema y cuál va a ser pues la dinámica de la investigación que se vaya como a desarrollar. Entonces, pues, pues, personalmente por ahora, pues, solamente uno está ahí como en ese proceso como de recoger información, de escuchar y mirar. Ya yo creo pues que por tiempos ya sí hay que aterrizar y empezar ya sí a desarrollar pues como el proyecto y la investigación que se va a hacer a través de estos dos documentales. Ya hay una manera pues muy precisa y pues que ya el tiempo pues apremia como dice. Eso es como lo que en lo que personalmente hoy y con lo que veo que que se está como planteando el grupo. No sé si los otros integrantes del grupo pues compartan como esa apreciación. Eso es como lo que en lo que va uno y creo que debemos ya como y lo propongo como establecer como grupo de definir esos como esos lineamientos de la investigación, del documental, del documental, etcétera, pues porque todo eso va unido a lo que se viene desarrollando dentro del curso de cine documental de los sábados. Gracias, Sebastián, por lo que nos cuentas. Entonces yo creo que es muy importante, yo les sugeriría a ver ustedes cómo lo sienten, que este sábado que se reúnen entre todos propongan una fecha en la que se puedan reunir ustedes conmigo para tener ese encuentro, digamos, más personal, digamos, con el grupo, para que yo pueda apoyar como esos dos preguntas de investigación de cada uno, digamos que acompañaría a cada uno de los documentales. Con la gran mayoría del grupo yo ya tengo fechas. Me han escrito al chat grupal o me han escrito de forma privada, entonces faltaría que lo hagamos con ustedes y de acuerdo a la fecha nos organizamos y le hacemos para que esa pregunta vaya, digamos, la delimitación o la creación, la construcción de esa pregunta les permita a ustedes empezar a ir avanzando como de forma grupal e individual en la, como en la, en la, en la, en la, en la ruta de la investigación. Y, ¿alguien más del grupo de cine quiere decir algo más o escuchamos de pronto otras voces? Creo que no quieren decir nada más. Yo también. Aquí está, que no es del grupo de cine, está Jamie, está Doris y por ahora estamos así. Es que faltan todavía varios que no nos, no avisaron si les pasó algo, ¿no? Juanita, pues que ya viene en camino y Leila, de hecho, viene para acá, entonces espera poder conectarse desde acá en algún momento. Listo. Entonces, bueno, entonces. ¿Qué será que varios en el grupo de WhatsApp están diciendo que no pueden entrar? ¿Alguno otro? Es que nada, es que está pasando algo, a mí me pasó en una reunión que tuve hoy de otro trabajo, y es que ahora pasa que si uno, como que algo está pasando con Google Meet y te pide si estás desde el celular, descargar la aplicación y te dice que no puedes entrar. No da la opción de continuar, no da la opción de continuar, a mí me sale cuando entro desde el computador, como, eh, desea continuar en, en, pues como en internet, o. Pero, pero, pero si estás desde el celular, no te da esa doble opción, entonces uno no puede entrar, a mí me pasó esta mañana en el celular. No sé si alguno de ustedes sepa cómo podríamos solucionarlo, porque yo no lo supe solucionar hoy, y me tuve que ir a otro lugar y conectarme desde el computador. Pero, por ejemplo, ahorita, pues uno, pues este es Teams, pues no, 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 esa situación que te pasó fue desde, desde el Meet. Y no sé si ahorita Felipe, ¿cómo ingresó? Eh, Felipe, el que está aquí, fue el que ahorita no, no está, estaba pidiendo ahí como también, que le está pasando algo, que. Pues sí, estaba pasando eso, pero pues yo entré otro link, y me permitió, no sé, no sé, no sé qué pasó ahí. ¿Cómo así de otro link? O sea, de, como habían enviado uno primero, yo intenté entrar de ese, y después el que reenviaron, a ese sí me permitió. Porque el que me envió Nash, el cortico, ese no está dejando ingresar, entonces por ese no, no, no hay que ingresar. Ya después, yo envié el que enviaron la semana pasada, que es uno todo largo, y, 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 y Natalie envió ese mismo, yo creo, y es por ese el que hay que ingresar. Sí, yo ingresé por ese. Por el de Natalie mejor, ¿sí? Ajá, el último que envió Natalie. Pero como que, David, dice que, que no lo es. Yo intenté ingresar el celular, y no, no dejo, no dejo, toca descargar la aplicación en el celular. Ah, sí, en el teléfono, sí, eso, hay que bajar, descargar la aplicación, eso sí no hay nada que hacer. Pero antes, antes no dejaba, antes no exigía eso en el teléfono, pero ahora sí lo exige. Sí, eso sí, eso a la gente hay que decirle, si no lo tienen descargado, no lo deja, pues no, no puede ingresar, entonces tienen que descargar la aplicación. No es como en el computador, que no, pues no puede, no necesariamente necesita, pues descargar algún tipo de aplicación. Bueno, pues ahí les estoy dando las indicaciones de todo lo que acaban de decir, a ver qué, a ver si logran entrar. Porque no vamos avanzando, entonces escuchamos a Dorisilla o a Janie, mientras acá tratamos de resolver por el interno. Nash, estás con el micrófono cerrado. Gracias. Perdón, les decía que entonces las escuchamos a ustedes y que por favor no sientan que esto es como algo cercano a una evaluación o algo similar, sino que por el contrario se sientan con toda la confianza de contarnos en qué van, si de pronto no han avanzado tanto, por qué no han avanzado tanto, siento que abramos este espacio, digamos, más desde un lugar muy sincero, contando cómo va el proceso y no sintiendo que es como un lugar evaluativo de si sí están avanzando y si no, entonces las vamos, va a haber regaños o cosas así, sino todo lo contrario. Profe, buenas tardes, buenas tardes, compañeros. Hola, buenas tardes. Primero que todo, quiero pedirle disculpas a todos porque desafortunadamente hace ocho días no pude entrar a clase porque pues llegó un momento en que se llenó el negocio y pues no, cuando me di cuenta eran casi las nueve de la noche. Entonces estoy como atrasadita un poco en tareas. Ya hice una, hice la primera tarea del horario del diario de campo, donde su merte nos dejaba algo con los sentidos. Sí. Pero la verdad, profe, es que he estado como embolatada estos días también, entonces no sabía si enviársela a su WhatsApp interno, al WhatsApp del grupo, al WhatsApp de la clase, o sea, está ahí como confundida ahí en ese sentido. Ok. Entonces quería pues preguntar primero si tengo la opción de presentar esa tarea, porque pues yo sé que en el tiempo que hemos estado en la fundación es como o usted hace la tarea, o usted hace la tarea, así sea tarde o temprano, entregarla. Y quiero saber si se la envió a su WhatsApp interno, al WhatsApp del grupo, o donde la puedo enviar. Doris, pues sí, para ti está bien. A mí me gustaría que no la compartieras, y también las demás personas, al WhatsApp del grupo, porque poder ver qué están haciendo las otras personas nos ayudan a ganar herramientas y elementos para nuestro propio proceso. Entonces uno, ah, tal persona dijo eso de tal manera, está escribiendo tal cosa, le llamó la atención este tema, dijo de tal forma tal cosa que a mí no se me habría ocurrido, o al revés, yo también dije algo parecido. Entonces si para ti está bien, sería por ahí. Y Janey, ¿nos quieres contar algo tú? Hola, perdón, es que tenía el internet intermitente, ya está, acabé de llegar a casita, la verdad. No sé sobre el que van, perdón, acabé de conectar. ¿Me escucha? Yo no te escuché lo último, entendí que me acabo de conectar, pero no te entendí lo anterior. ¿Me escucha? Acabé de llegar a casa del trabajo, entonces, hasta que me conecté con el Wi-Fi, porque no, el internet estaba de datos terrible. Ah, ok. Entonces lo que estamos haciendo, Janey, es contarnos un poco en qué estamos en nuestro proceso de investigación. Ok, bueno, entonces, pues, mi tema como tal era, pues, había escogido el tema de recuerdos o está, ¿no? Lo veo, pues, la problemática, bueno, les contextualizo poquitico. Yo trabajo en la biblioteca, entonces, pues, no hay una base de datos, no hay algo sistematizado, pues, que nos genere, cómo eran las costumbres, cómo eran las tradiciones en las familias suescanas, o cómo era, bueno, cómo fue esa trascendencia que ha tenido, pues, el municipio. Entonces, es como la problemática, digamos, generar algo sistematizado, porque, pues, no se encuentra, y es muy difícil a veces cuando las personas dicen, ven, ven, quiero conocer algo de la historia de Suezco, y, pues, solamente, digamos, en la biblioteca, no sé si de pronto ustedes saben, hay, digamos, dos ejemplares, que es el libro de Roca de las Aves y la monografía de 1974, entonces, y no hay más registro, pues, digamos, de la historia del municipio. Entonces, como que quisiera, digamos, enfocarlo hacia, digamos, como hacia los recuerdos, a través de, de, de entrevistas, a través de, de actividades o ejercicios, donde podamos, eh, como, eh, fortalecer esa tradición oral también de, de, de ese modo. Y ya, pues, hasta ahorita, la verdad, pues, tengo como la idea, no me he sentado, pues, necesito como, a estructurar algo en escrito, y, y ya es eso. Bueno, Jenny, pero tienes adelantado una gran parte, porque, escuchándote, no sé los demás cómo lo sientan, pero, escuchándote, eh, digamos que, eh, tienes visualizado, eh, eh, el tema en general, y la problemática en particular. Entonces, de pronto, cuando ya nos reunamos las dos, eh, vamos a poder, como, delimitar de forma muy clara la pregunta y el problema de investigación, y desde ahí, a partir de ahí, eh, que podamos visualizar como los pasos que vas a poder empezar a, a transitar, eh, para seguir avanzando, pero, pero está muy, está muy claro, digamos, como, como el camino que, que quieres recorrer. Entonces, hay mucho por avanzar, pero hay, hay cosas allá, hay un camino y por andado. Sí, sí, señora. Gracias. Listo, listo, muchas gracias. Listo, listo, listo. Y, ¿alguien más o ya el resto son de cine? Si no estoy mal, el resto que estábamos acá presentes, estamos en cine. Que, bueno, habíamos hablado con Natch, de pronto, en un sábado, que estemos acá de manera presencial, hacer la reunión con, hacer la, 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 la reunión personalizada con Natch. Sí, yo creo que este sábado sería muy difícil porque tienen la salida, ¿no? Entonces, creo que no, estaría bien como mezclar las dos cosas porque nos podemos enredar, pero de pronto este sábado en ocho días. Sí, 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 en este sábado en ocho días, está bien. Y nos quedan diez minuticos, ocho minuticos antes de que se conecte Gustavo, entonces me gustaría escucharles, ahora sí a todos acá, los que quieran ahí, sus percepciones, sus sensaciones, sus preguntas con el encuentro que tuvimos la semana pasada con Juan Sebastián. Yo en lo particular me sentí muy emocionada y animada y agradecida, por un lado con la posibilidad de escuchar a una persona que se ha dedicado a hacer investigación, y por el otro lado, escuchar que ustedes tenían ganas de saber, de preguntar, eso me, me animó mucho porque sentía que pues a veces como que uno quisiera ver siempre las cámaras conectadas y todo, porque todavía sigue siendo raro como esta virtualidad, pero me gustó mucho escuchar sus intervenciones. Entonces quisiera saber, como, qué percepciones tienen de ese encuentro de la semana pasada. Porque además escucharles, pues me ayudan a mí en particular a seguir como visualizando cuáles son las mejores herramientas que podemos seguir implementando para que este proceso sea muy nutritivo para todas. A mí me encantó la fotografía como herramienta investigativa, como ese componente que me parece que está pues muy alineado con el objetivo y con el desarrollo de esta escuela de investigación en el marco de una escuela de cine, aunque hay personas que no hacen parte del grupo de cine, digamos que también pueden encontrar en esta herramienta una posibilidad de registro, porque, y el dibujo, ¿no? La ilustración que él nos muestra de este personaje, me pareció pues algo bellísimo, también como ese registro fotográfico histórico que él encuentra y que, y pues que también para él es una herramienta, una fuente de información, pues muy importante, ¿no? Entonces, pues ese, no, pues además el trabajo de él me pareció maravilloso. Perdón, es que tengo aquí a mis gatos desesperados. Gracias, Mata, por ahí. Jamie, ¿quiere conversar? Sí, pues a mí en lo personal, la verdad sí me gustó la charla, porque pues me gusta mucho el tema de fotografía, lo que dicen es verdad, porque pues independiente de que no seamos, pues de grupo de documental, de documental, pues al igual son otros medios y otras herramientas, también, pues a lo que nosotros podemos utilizar desde la parte cultural. Por ejemplo, yo digo, y siempre he dicho que la fotografía nos evoca como a ese recuerdo. Entonces, si a veces no tenemos como esa fotografía, o lo tenemos como en físico, entonces como que dejamos pasar las cosas. Y pues de igual manera la parte investigativa de él, o sea, genial. Y pues que nadie se le mete de lleno, digamos, a la investigación como con pasión, ¿sí? Entonces, la verdad sí me gustó mucho la charla. Y pues aprendí cositas, y pues espero y anhelo tener en algún momento, pues el tiempo para poder leer la investigación de él. Gracias, Janie. ¿Y alguien más en estos minuticos quiere conversar algo más? ¿Contarnos sobre sus percepciones? Miguel Ángel y Sebastián, primero. A mí lo que me pasó con la charla fue lo íntimo que se puede convertir en el diario de campo. Más allá que eso esté plasmado abiertamente en una investigación, es lo que queda para uno ese diario de campo. Es como la libretica que uno tiene, es que uno tiene donde escribe barbaridades, excentricidades, vainas locas, que a uno le sirve más adelante para construir o de construir ciertas cosas que va a ser o no va a ser. Eso queda ahí. Seguramente más adelante uno lo puede usar para algo, pero queda ahí. Esa es la parte que, de todo lo que se vio y se habló y lo que hemos venido hablando, eso es lo que, de otras cosas que quedaron, pero eso fue lo que, como que más me llegó. Lo íntimo que puede llegar a ser un diario de campo. Ok, gracias, listo. Sebastián, quería hablar también. Sí, fue muy bonita la charla que hizo Juan Sebastián, muy interesante. Y, pues, en general, tanto la fotografía como el diario de campo que ya mencionaron. Pero también hay como la experiencia de él, pues, que desde lo teórico, pues, uno, uno, pues, tiene como unas estructuras como muy rígidas, de pronto, y ya una persona que tiene una experiencia ya amplia en la investigación de terreno, pues, vale la pena. Y con unas comunidades que, pues, no es sencillo, con una comunidad indígena, entablar ese tipo de relaciones, pues, porque empezando por el lenguaje, no, hay una, entre comillas, barrera. Y escucharlo a ver cómo fue creando esos vínculos, cómo se fue ganando la confianza de la comunidad, y, a su vez, pues, todo esto le permitió a él, pues, recopilar una información con todo el respeto y y y como la reciprocidad para ambas partes, para él como investigador y para la comunidad. Entonces, me pareció, pues, como muy interesante escucharlo a él desde su experiencia de ese tipo de de relato que él hizo. Y, pues, chévere, pues, me imagino que la persona que viene ahora, pues, uno estar escuchando lo que uno hacía a través de la experiencia de otros, pues, pues, comprende mucho más como esos conceptos, esas ideas que que se explican o ser en libros o el profe o en la teoría. Ay, bueno, pues, qué gusto escucharles. Entonces, Natalia, te estaba pidiendo, Gustavo, permiso para entrar a la reunión y la semana pasada, digamos. No, señora, perdón. No, no, señora. No, todavía. Bueno, entonces, debe ser que ya casi porque me dijo entrando. De pronto está perdiendo o algo así, pero yo mientras tanto les voy contando. Entonces, la semana pasada, digamos que con Juan Sebastián, tuvimos la posibilidad de mirar o de conocer más bien un acercamiento de investigación que es muy teórico, muy social, porque yo ya les contaba, él es antropólogo y sociólogo y al tiempo con unos diálogos o con unos intereses muy particulares en la fotografía y sobre todo en la fotografía análoga por lo que él nos contaba que los lugares en la sierra donde él ha estado no tienen luz eléctrica, entonces eso exigía que si él quería tomar fotografía pues no podía hacer ni con el celular ni con la cámara porque pues tendría que tener muchas pilas de la cámara para tenerla cargada todo el tiempo y que por eso, digamos, se dio la exigencia o más bien como la apertura a tomar fotografía análoga. El invitado que va a estar hoy es Gustavo Lorgia, entonces él es de formación profesional en comunicador social y tiene una maestría en cine. Y lo que él nos... Ah, acá está. Hola, Gus, bienvenido. Hola, Gustavo, qué pena, tienes tu cámara apagada, tu micrófono. Ya. Listo, ¿me escuchan? Hola, bienvenido, Gus, qué alegría comenzar contigo. Hola, Nacho, hola a todos, todas, ¿cómo están? Estamos bien y yo justamente estaba a punto de presentarte. Entonces estaba contándoles que estudiaste primero comunicación y luego cine y ahí iba. Entonces, pues si te parece bien y nos puedes contar un poquito de lo que has estudiado y empezar a conversar y les voy a invitar a todas las personas del grupo a que vayamos haciendo como la vez pasada. Si tienen una pregunta de algo que no entendieron que dice Gustavo, si tienen al revés como una idea en relación con lo que él dice, con lo que ustedes están haciendo, por favor, levanten la manito y vamos haciendo que esto vaya siendo como más una conversación que más que una charla, digamos, por parte de Gustavo que solo él hable, sino que vayamos todos construyéndola. listo, pues bueno, un placer estar aquí en este espacio. Yo, pues como lo decía Ana Cheyli, yo soy comunicador social de profesión. Esto es importante de alguna forma como en mi trayectoria porque de alguna forma estas carreras son muy amplias, ¿no? Uno puede escoger distintos medios, llámese radio o llámese periodismo o lo que sea. Y yo justamente me interesé en este proceso por el audiovisual. El audiovisual en toda su amplitud también, Como desde la producción de televisión hasta el cine, pasando por el documental. pero lo que me llamó la atención fue justamente el tema de poder reproducir la realidad a través de una cámara, ¿no? Eso fue algo que me llamó mucho la atención. Pero menciono lo de la comunicación social porque si ustedes por ahí le preguntan a un artista si el video o la realización de una obra con imágenes tiene que ver con la comunicación, les puede decir que no o seguramente les dice que no, que tiene que ver más con otra cosa, tal vez como con expresión. Pero en mi caso yo sí pienso que está totalmente como ligado al acto de comunicar, Siempre que uno coge una cámara siempre está comunicando algo o está presente el acto comunicativo de alguna forma, ¿no? Entonces todo esto creo que es la mejor manera de presentarme porque yo pienso y me paro desde ese lugar, ¿no? De la cámara como una herramienta para comunicar algo, como un medio para comunicar algo, ¿no? No un fin, que es lo que muchas veces se ve como si el cine fuera un fin último o hacer una película, no, para mí no se trata de hacer una película o hacer un documental, sino hacer una película para qué o sobre qué, ¿no? Entonces como que creo que esto es importante en mi formación, como entender justamente el cine como un medio, ¿no? Ya si quieren podemos discutir un poco más al respecto. Luego tuve la oportunidad directamente después de graduarme de comenzar mi primera experiencia profesional justamente uniéndome a un equipo de una película que se llama La Playa. Esta película se estrenó en el año 2012, se llama La Playa DC del director Juan Andrés Arango para quienes estén interesados la vean. De hecho hago una pequeña, aprovecho para hacer una pequeña pauta y es que si ustedes quieren ver cine colombiano gratuito en internet hay dos plataformas en las cuales pueden encontrar mucho, mucho contenido. La primera de ellas se llama Retina Latina. La buscan, se inscriben gratuito todo el cine colombiano que ustedes quieran y la segunda es RTBC Play, la plataforma del sistema de radio y televisión pública en Colombia se llama así RTBC Play y ahí también pueden encontrar muchas películas, muchos contenidos y probablemente muchos de los que les voy a hablar. Entonces, perdón, perdón, te interrumpo. Hola, yo soy Nathalie, soy la directora de la fundación que no nos conocemos contigo, muchísimas gracias por estar acá. Pues quería hacer un paréntesis acá, decirles que además de Retina Latina que está en la página también del Ministerio de Cultura esta plataforma de cine gratuito, la fundación se ganó la maleta de Colombia de Película en el año 2016, es la maleta de Colombia de Película de 2015 que desarrolló el Ministerio de Cultura y tenemos una colección muy bonita, muy interesante de cine colombiano donde hay de todo cortometrajes, largometrajes, documentales, ficción, bueno, pues como de todo un poquito y ese material está acá en las instalaciones de la fundación, yo reitero pues la invitación a todos y todas pues a venir a su casa porque pues la fundación es su casa y podemos si ustedes quieren en algún momento también compartir la película y pues digamos que todo el contenido que tenemos en la colección de cine porque también desde Manizales nos donaron una colección bastante grande de cinearte muy chévere entonces cuando quieras pues acá todos bienvenidos y bienvenidas. Bueno, tremendo, tremendo repositorio, me dan ganas hasta a mí de ir allá porque realmente si estas maletas son recursos que de hecho no son tan fáciles ni tan accesibles pero gracias al trabajo como el de la fundación de la gestión de estos materiales de verdad aprovechenlos porque seguramente se encontrarán películas que no se encuentran ni en internet ni en YouTube así que bueno aquí están estos recursos pero continúo comencé mi trayectoria en este camino del cine y del audiovisual justamente haciendo mis prácticas profesionales en una película que se llama La Playa del director Juan Andrés Arango esta película fue muy interesante porque es una película que habla sobre el drama literalmente que vive la población afro sobre todo los adolescentes cuando migran desde el Pacífico a una ciudad tan hostil como Bogotá entonces esta película en ese momento el cine de alguna forma era algo no tan común hoy en día contamos con aproximadamente 50 películas colombianas que se estrenan al año en salas en ese momento hace más de 10 años estábamos hablando de aproximadamente 4 películas que se estrenaban entonces esta esta película fue una de esas 4 que se estrenó en el 2012 y tuvo la suerte por decirlo así de quedar en el Festival de Cine Canes que es uno de los festivales de cine más importantes del mundo entonces esto lo menciono porque de alguna forma esta película cogió como una fuerza muy grande se volvió una cosa muy popular y demás pero fue muy interesante que fue un proceso muy documental también es decir no se grabó de la forma como ustedes probablemente se imaginan con un esquema de luces gigantes y con una cámara grandota la cámara sí era grande pero como estábamos grabando en los lugares donde justamente habita la población afrocolombiana y del pacífico en Bogotá que son lugares muy deprimidos donde la seguridad tampoco pues es muy buena entonces sí hubo un proceso documental por ese lado y por otro lado también trabajamos con actores naturales yo no sé si ustedes ya han hablado de esto pero los actores naturales son las personas que no tienen una formación en actuación y de todas maneras hacen el trabajo de actuar para una película entonces esto fue muy interesante para mí aprender y estar de primera mano en este proceso pues porque ahí me di cuenta que todos nosotros tenemos ese potencial o de actuar frente a una cámara ¿no? de representar nuestros propios papeles o también de trabajar con alguien si ustedes quieren dirigir trabajar con alguien para que esa persona sea el intérprete de la situación que ustedes quieren narrar ¿no? Entonces vi una mano levantada no sé si si quieras decir algo Natalie No, no qué pena quería poner era una reacción porque sí ya en algún momento tocamos el tema de los actores naturales pero se me fue fue participar Listo entonces esa fue mi primera experiencia y después continué también por ese trabajo con una película que se llama Gente de Bien del director Franco Loli esta película de nuevo también seguramente la pueden encontrar en Retina Latina o el trabajo de Franco Loli que es un director muy reconocido cuyas películas también han quedado en este festival que les digo de canes y demás y también lo menciono por la particularidad que también se trabajó con actores naturales entonces seguramente ustedes han discutido esta cuestión como de la ficción y del documental como las distintas formas de aproximarse a la realidad y les menciono este par de ejemplos slash procesos porque son experiencias donde si bien se estaba haciendo una película de ficción hubo cierto grado de proceso documental por un lado trabajando con actores que realmente estaban haciendo de sus papeles y por otro lado también trabajando en entornos reales por decirlo así y cuando digo reales es que no no se construyó ninguna escenografía ni un recurso que muchas veces se hace a la hora de hacer cine o de hacer audiovisual sino que justamente se puso la cámara enfrente de los lugares que ya existen ¿no? Entonces esto para comenzar es hablar del interés que de alguna forma comenzó a entrar en el documental y que más adelante podríamos discutir Luego trabajé en una película que se llama X500 del director Juan Andrés Arango el mismo director de La Playa y esta película también fue con la población afrocolombiana pero esta vez sí fue en Buenaventura en el Pacífico colombiano entonces esto para mí fue un cambio de entorno muy muy interesante pero al mismo tiempo muy duro porque son entornos sociales muy muy complejos esta película de hecho habla sobre un fenómeno que no sé si ustedes conozcan pero que en un momento de la triste historia acá en Colombia sucedió y particularmente allá y fueron las casas de pique que eran lugares donde básicamente masacraban y asesinaban a las personas es un lugar donde había un conflicto social muy muy fuerte entonces justamente la película abordaba de esto y de nuevo desde un punto de vista documental entonces nosotros para ingresar a esta comunidad se tuvo que hacer un permiso incluso con los actores armados que hacían parte en este barrio precisamente donde rodamos en Buenaventura esto fue el barrio Lleras y pues bueno la película también habla sobre justamente la adolescencia allá en el pacífico en Buenaventura que se ve obligada a migrar de Buenaventura por la violencia que es un fenómeno que histórico social aquí en Colombia como muy muy fuerte entonces básicamente y estas experiencias también se las cuento en caso de que hayan visto las películas y quieran hablar un poco al respecto o si también tienen un interés más allá de esa película pues aquí también ya estamos en comunidad por si por si les interesa algo y luego ya como bien lo dijo Nacheili en la introducción ya me pues con todo este camino que había tenido en el cine ya pues la pregunta por el cine como tal y ya por no trabajar para otras películas sino también por una pregunta personal que yo tenía con el cine estudié cine hice una maestría en cine y esta maestría para mí fue crucial porque justamente como ustedes se venían dando cuenta yo venía trabajando en estas películas de ficción que quedaban en los grandes festivales y me surgió en ese momento de estudio la pregunta por el documental ¿no? comencé a acercarme al documental a ver documental y yo también justamente por haber estudiado comunicación social fui muy afín a la escritura desde siempre en mi proceso formativo y la pregunta específica que también me surgió a la hora de estudiar documental es ¿cómo se escribe un documental? que es una pregunta que también me encantaría discutir con ustedes la respuesta a la cual llegué en esta investigación es que no hay una fórmula para escribir un documental no hay una fórmula como digamos que estandarizada ¿no? si ustedes quieren escribir una ficción hay un formato en el cual se escribe se dialoga etcétera pero el documental no y esto para mí lo hace muy interesante porque esto hace que nosotros si tenemos un interés en hacer un documental tenemos que acercarnos de otra manera a la realidad de una manera que no es nuestra imaginación ni nuestros prejuicios sino que tiene mucho más que ver con la investigación de las realidades que queremos representar y de las comunidades con las que queremos trabajar entonces justamente en esta maestría hice como yo tenía un interés por decirlo sintemático muy grande por las comunidades indígenas particularmente por la medicina tradicional indígena entonces teniendo esa oportunidad de investigar y acercarme a a a alguna comunidad o algún territorio con 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 la pregunta sobre relacionarlos con el cine fue que decidí ir al valle del Sibundoy en el departamento del Putumayo al sur de Colombia estuve una instancia por decirlo así larga digamos que no larga en términos de trabajo de campo donde muchas veces las investigaciones pueden tomar mucho tiempo pero para mí como en mi experiencia de investigación muy muy corta como cineasta si fue larga fueron fueron dos meses en los que estuve allá y inicialmente estaba conociendo el territorio estaba conociendo mucho más sobre la medicina tradicional de la comunidad que habita allá que es la comunidad inga hablando con los taitas hablando con las madres que también tienen una relación muy cercana con las plantas y con toda la medicina que viene directamente de las plantas entonces en todo ese proceso yo lo que hice fue investigar es decir hablar con las personas conocer el territorio pero también una cosa con la que también hablábamos con Achelia a la hora de hablar de los procesos creativos con el cine y es como también abrir los sentidos entonces más allá de buscar una respuesta específica lo que procuré en esa instancia fue cerrar los ojos y procurar escuchar un poco más esos sonidos que me decían a mí también tratar de observar más todo 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 lo que tiene que ver con el aspecto sensorial procuré tener como una actividad diaria y eso devino en el diario audiovisual que ustedes vieron que es un diario no es mucho más que un diario realmente yo lo que hice fue registrar de una cámara porque de todas maneras estaba haciendo una investigación en cine y si bien no fui con el fin específico de grabar si fuera algo que si tenía que portar de alguna forma mi herramienta cinematográfica y en esa pues al tenerla a la mano cada vez que podía o grababa algo o si grababa algo de ya sea de imagen o también de sonido justamente porque estos comenzaron a ser insumos para lo que yo eventualmente quería hacer en cine entonces eso fue como la digamos que mi primer acercamiento directo con por un lado la investigación y por otro lado también con la realización propia de imágenes y ahí yo quisiera plantear dos cosas la primera que yo todavía no les he compartido el diario que tú tienes montado entonces de pronto puedo compartirles por acá el link para que de pronto vayamos viendo o tú nos haces cámara pantalla compartida y vemos algo y la segunda me gustaría que ampliaras de pronto en relación con tu propia experiencia esta idea o esta posibilidad más bien de un diario de campo visual porque nosotros hemos estado muy cercanos digamos por las limitaciones del tiempo de este proyecto y de este acompañamiento más al diario de campo clásico de las ciencias sociales de la antropología la sociología que es el diario escrito que es una cosa muy íntima y que está acá digamos que yo les he planteado la posibilidad que tenga dibujos que puede tener sonidos puede hacerse digamos ahora aprovechando las herramientas virtuales puede ser una cosa que se mantenga en una página web donde uno puede ir montando cosas pero me parecería chévere conocer un poco tu experiencia de cómo esta idea del diario de campo que nace digamos de las ciencias sociales la llevas tú en tu propio proceso a la investigación para el documental y ahí digamos que es el diario de campo cuando para ti que era el diario o ese diario de campo visual cómo lo construías como que nos cuentes un poquito más en relación con eso porfa listo entonces miren en el chat les voy a compartir el enlace a a a a a a a a este diario del que estamos hablando eh denme dos segundos que no me abre o no sé si tú lo puedes compartir ahí en el chat sí ya lo hablo listo entonces eh pues bueno yo también voy a compartir por acá pantalla eh y les voy mostrando un poquito de 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 este de este de esta experiencia entonces ahí ahí ya ven mi pantalla ¿cierto? no no ya casi me avisan porfa cuando la vean no no la ven no bueno déjenme intento otra vez aquí les mando el link no sé si ya ya la están viendo sí ya ahora si entro listo 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 entonces bueno primero les acabo de enviar un 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 enlace a a esta plataforma que que en la que vale está este este diario eh esta para quienes no conozcan vimeo es una algo como youtube entonces es una página para uno para uno poner sus videos en línea entonces eh ¿qué pasó? yo comencé entonces a me propuse cada día hacer un una imagen y un sonido eh y esto lo hice de forma de forma metodológica y esto es muy importante también hacer hacer en 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 de forma metodológica y eso quiere decir que no fue como cada vez que yo tenía una una imagen que me parecía interesante la hacía sino que me propuse hacer una imagen diaria es decir y eso y eso es importante porque justamente así ustedes adquieren una disciplina de que que imagen pueden buscar ¿no? es lo mismo que que el diario escrito si ustedes una forma de hacerlo es escribir cada vez que ustedes escuchen algo interesante vean interesante pero si ustedes se plantean a ustedes mismos hacer cada día una anotación en el diario eso hace esta palabra no me gusta usarla mucho pero los obliga a alguna forma a escribir y en este caso pues a escribir con con imágenes entonces eh por yo aquí les muestro como una prueba previsualización eh de nuevo lo pueden revisar todo con tiempo pero son videos muy cortos como se dan cuenta son videos de aproximadamente un minuto un minuto veinte aquí por ejemplo que están dando de la carretera aquí en un momento que fui como al colegio a que me invitaron a ver a los a los niños en una feria eh aquí por ejemplo bueno se demora un poco en cargar pero de nuevo todo esto lo que me interesa es que ustedes lo vean todo como en un conjunto entonces básicamente yo lo que hice fue subirlo a esta plataforma a vimeo y ahí me quedó una un repositorio de todas las imágenes que yo hice en ese viaje durante esa distancia que les dije que tú entonces son imágenes de distintos tipos aquí por ejemplo en una estancia en el colegio estuve con ellos aquí por ejemplo a ver les muestro unas cositas les voy a mostrar una una película uno 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 de los días por ejemplo en la casa donde yo me estaba quedando hicimos hicimos estaba con dos niños de la comunidad y con ellos en algún momento nos planteamos la idea de hacer una una película una película entre nosotros entonces como yo tenía la cámara y ellos me venían viendo con la cámara me dijeron y después de muchas preguntas yo les dije bueno pues hagamos todos algo una creación colectiva y esto no me está abriendo a ver ya no me está abriendo acá hace mucho tiempo existían los dinosaurios y rondaban y rondaban por ahí uno de ellos se llamaba Samay que significa desplazar tenía una chagra y en la chagra tenía cuna maíz suma coles los alimentos propios del valle de en el alto pico mayo Colombia mi región mi región No sé si tenían audio, si pudieron escuchar el video. Sí, sí pudimos escuchar. Ok, entonces digamos que este fue un poco particular porque ahí ya le metí, como era un ejercicio de hacer una película con ellos, entonces ya le metimos créditos y toda la cosa. Entonces esto se escapó un poco del diario, pero eso fue lo que hice ese día, ¿no? Entonces yo creo que, y bueno, ya ahí en el enlace ustedes pueden ver todos los videos. Yo creo que hay dos cosas para resaltar de este diario y es que de alguna forma, primero es el tema de escribir con la imagen. Yo siento que si uno, o la enseñanza de este ejercicio fue poderme dar cuenta que en vez de uno escribir algo, que muchas veces cuesta decir lo que uno quiere en palabras, como el audiovisual también es un lenguaje, entonces si ustedes se proponen hacer algo, de nuevo, e insisto mucho en esto, sistemáticamente, es decir, no como cuando quieran, sino se proponen cada semana, cada día, hacer algo, una imagen o un sonido con respecto a la realidad que ustedes quieren o narrar o a la cual se quieren acercar, esto todo termina siendo una sumatoria que termina siendo un material de investigación. Entonces yo, por ejemplo, hoy en día, yo vuelvo a este material y este material para mí, no solo ahora que lo veo, me recuerda, me genera unas emociones muy, muy lindas, porque fue una experiencia muy bella la que tuve allá, pero sobre todo adquiere un valor investigativo grande en la medida en que, en que todas esas imágenes hablan también de un tiempo, de un tiempo concreto y de un espacio concreto, ¿no? En este caso, el Alto Putumayo, y como lo veían en los créditos en el 2016, ¿no? Entonces uno, muchas veces cuando está haciendo una imagen, no es consciente del valor histórico que estas imágenes tienen, entonces en esa medida es muy importante justamente abordar el audiovisual como un diario, como una herramienta, de nuevo, ¿no? Como lo fue en este caso. Y lo segundo que les quería también mostrar es que como este diario hubiera sido muy distinto si no fueran blanco y negro también. Entonces... Gus, ahí yo quisiera, yo iba a proponer un ejercicio muy cortico y es que me gustaría escuchar a dos o tres personas de las que estamos acá, diferentes a Gustavo y a mí, que nos compartan por qué creen que está en blanco y negro. Y no con el fin de que alguna de ustedes diga exactamente la idea por la cual Gustavo eligió esa forma de grabar en blanco y negro, sino más bien por escuchar las sensaciones de su parte, de lo que sea que se imaginen de por qué está en blanco y negro, que nos lo puedan compartir acá así rápidamente algunas voces. Gracias. Gracias. Están escribiéndolo. Entonces... Porque es más expresivo. Pero yo creo que, bueno, yo leo entonces. Es más expresivo. ¿Y alguien quiere decir algo más? Tiene mejor narrativa. Es más expresivo el blanco y el negro. para que las personas cuando lo vean sientan que es un recuerdo visto, también por ahí recuerdo y alguna otra sensación que les causa ver eso en blanco y negro Sebastián más dramático también ok Sebastián de pronto el tema era la era de los dinosaurios entonces como que la era de los dinosaurios era en blanco y negro ok listo y esperemos que Alejandra va a escribir algo más histórico, dramático un recuerdo, listo, listo muchas gracias y David va a decir una última cosita ya escuchamos a Gus que nos cuente lo del blanco y el negro porque el color roba protagonismo ajá, mira y David que está que escribe algo ya bueno Gus, te escuchamos bueno pues creo que muchas de las respuestas la gran mayoría de las respuestas son acertadas pero me voy a referir a dos las voy a resumir en dos partes y la primera es el tema de del pasado y el recuerdo y es que yo justamente como esto todo fue hecho en el marco de una investigación artística que yo estaba haciendo una investigación en la cual yo me estaba tratando de responder qué quería hacer y cómo lo quería hacer y surgió el pensamiento y el conocimiento indígena como el contenido que yo quería que yo quería abordar entonces desde un principio incluso antes de viajar me surgió la pregunta como por el blanco y negro porque el blanco y negro a nosotros nos transmite siempre a un pasado ¿no? y sabiendo todos como que que el conocimiento y el pensamiento indígena es un conocimiento ancestral ¿no? que viene de miles de años atrás entonces justamente me pareció que de alguna forma pegaba ¿no? entonces esa fue la primera razón pero la primera razón y aquí me quedo con la respuesta de de esperanza es porque digamos que me va a quedar que es más expresivo pero no no creo que sea más o menos expresivo pero sí expresa una cosa distinta al color ¿no? entonces todas estas imágenes para que para que lo sepan yo las hice en a color pero después fue que las puse en blanco y negro y dije como ah esto 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 cambia ¿no? entonces yo creo que el principal aprendizaje para mí es que todas las decisiones que ustedes toman con respecto a cómo quieren grabar cambia cambia toda 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 la narrativa o cambia todo lo que ustedes quieren expresar ¿no? entonces fíjense acá que ustedes ponen que es todas las asociaciones que ustedes hicieron con respecto a mejor narrativa o más expresivo o más dramático tiene que ver con con eso y por otro lado y esto pues ya es un consejo audiovisual que es un consejo con el cual quiero tener un poco de cuidado porque no se trata de hacer todo en blanco y negro pero pero el tema del color muchas veces por el tipo de cámara que tenemos o que no muchas veces es de alta calidad o no muchas veces tenemos acceso a unas muy buenas cámaras para hacerlo el blanco y negro es en general mucho más fácil de trabajar que los colores porque los colores son infinitos mientras que el blanco y negro son nada más dos tonalidades entonces eso hace que no solo cambie así como lo describieron ustedes en el chat cambie lo que quiero expresar pero si de alguna forma si ustedes tienen una imagen si les recomiendo que hagan el ejercicio pero solo hagan el ejercicio no que no se vuelva una regla y aparte el color es supremamente interesante también pero miren el ejercicio de quitar el color y se darán cuenta que la imagen por completo cambia pero de nuevo insisto mucho en esto que este cambio no es un cambio por decirlo así gratuito o sea no lo puse en blanco y negro porque sí sino porque justamente detrás de todo este diario detrás de toda esta intención había justamente como una una relación o bueno no una intención de relacionar esto con el pasado y con la memoria ¿no? ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿o algún comentario que quiera hacer? porque si no me van a dejar a mí solo preguntando cosas Sebastián hola Gustavo buenas noches por ejemplo pues esos videos que vas recopilando ahí en ese sitio de Vimeo este pues que nos presentaste pues sí ahí se ve que hay una intervención hay unas modificaciones hay una edición pero el resto pues no los hemos visto o pues yo no lo he visto son así tal cual o o los modificas después de que los dabas o como o solamente como la captura y eso te sirve ahí como cuando uno está escribiendo que escribe y sigue esto es una excelente pregunta Sebastián porque la respuesta es que no como se darán cuenta y los invito de todas maneras a explorarlo y si tienen preguntas incluso después de esta sesión me las pueden hacer llegar con con a Cheily pero todos todos los videos corticos están editados absolutamente todos y es muy interesante la pregunta porque justamente eso nos lleva como a otro lugar de la de la investigación del audiovisual como herramienta investigativa y es el montaje o la edición porque no sé no sé si ustedes ya sean ya sean relacionados con este proceso pero como yo estaba en una búsqueda de saber qué quiero decir y cómo lo quiero decir justamente para mí editar todos todo lo que fue el material de un día y tratar de generar un sentido fue supremamente fue lo que a mí me ayudó como a a responder más cercanamente como que era lo que yo quería hacer entonces digo que que es es muy interesante porque no se trata tampoco de de simplemente poner los videos que uno haga dentro de su diario y hacerlos sino que hay un ejercicio editorial y un ejercicio editorial finalmente significa también como uno escoger a uno que le sirve y a uno que no y eso creo que es muy importante justamente cuando ustedes están haciendo una investigación ¿no? yo creo que ahí es algo interesante que nos pone a dialogar del diario de campo visual con el diario de campo escrito en papel digamos y es que finalmente como lo denuncia ahorita alguien teniendo en cuenta digamos lo que hemos venido hablando de un invitado que tuvimos la semana pasada es en el diario va mucha cosa y mucha cosa del propio del proceso muy personal y luego ya cuando eso personal se va a comunicar entonces hay uno es que decir yo esto que puse en el diario quiero ponerlo acá y comunicarlo y decir que esto me ayudó a entender tal cosa que aquí yo menos mal hice este dibujito y este dibujito fue cuando yo entendí tal cosa o me llamó la atención una conversación de unas personas y puse la frasecita que habían dicho pero muchas otras cosas no entonces yo creo que hay como una de pronto una analogía de que uno unas cosas toma para comunicar afuera en relación con lo que está investigando y otras quedan digamos guardadas para uno y hace parte de ese proceso de edición por supuesto por supuesto aquí hay una relación directa con el diario escrito en ese sentido pero también y aquí me quiero detener un momento y es que en la edición porque justamente una de las respuestas a las cuales yo llegué al final de este proceso es que en el documental la edición hace parte de la escritura del proyecto de hecho en la ficción también en la ficción se dice que hay tres tipos de escritura el primero es el guión segundo es ya el rodaje porque ya cuando ustedes están rodando y el actor dice la cosa de otra forma o ustedes ahí se dan cuenta que salió la escena de forma distinta ahí la escena se está escribiendo hay una escritura a través de la filmación y el tercero es el montaje que el montaje es finalmente donde se termina como como creando cortando y pegando todos los fragmentos de la película para que haya una creación de sentido y yo quiero que como quiero quiero que dejarles a ustedes una semilla justamente con esto a lo que yo me refiero muchas veces que es la creación de sentido porque de alguna forma nosotros en el audiovisual justamente también se trata más allá de comunicar se trata creo que justamente de eso de crear un sentido y a esto a lo que voy es porque no necesariamente cuando ustedes hagan algo tiene que ser algo necesariamente lineal no algo que diga algo como informativo y demás sino que el audiovisual y cuando ustedes ya están editando el audiovisual en los programas que hoy en día existen hay una multiplicidad de opciones que todas crean un sentido distinto entonces por poner el ejemplo del diario si yo no hubiera puesto ese diario en blanco y negro sería un sentido totalmente distinto ustedes no estarían haciendo esa esa relación como al pasado y a la memoria que le da el blanco y negro entonces la adición es muy importante y también y sobre todo porque también quiero dejarles esa semilla justamente de que en el audiovisual esta parte casi que final que consideramos la edición es supremamente importante y muchas veces uno se frena por lo técnico porque es un programa que al cual uno a veces no tiene acceso y demás pero más allá de lo técnico es un proceso supremamente fundamental porque es ahí en la mesa de edición donde ustedes toman todas las decisiones del sentido que quieren crear y esas decisiones son múltiples 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 si uno si uno corta una imagen cinco segundos antes de 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 o cinco minutos después la escena completa dice algo distinto entonces sí creo que si ustedes están interesados en este tema del audiovisual y demás es muy importante que ustedes le dediquen tiempo a la edición pero también se lo tomen desde el lugar también exploratorio ¿no? que es una fase más dentro del proceso creativo ¿no? ustedes pueden intervenir la imagen por ejemplo en mi caso como lo hice con el color pero ahí también pueden jugar con absolutamente todo con los cortes si ustedes le quieren poner por ejemplo texto a la imagen esto todo crea un sentido distinto entonces y especialmente en el documental que el documental entonces no tiene una escritura previa sino que es un proceso un poco más intuitivo que uno tiene una cámara y va haciendo un material y luego tiene un montón de material entonces ¿qué hace con ese material? esa respuesta se encuentra justamente en la mesa de edición entonces es muy importante que ustedes se de alguna forma se familiaricen con la edición se hagan amigues amigas amigos y también dénse cuenta yo no conozco muchas herramientas pero hay herramientas también por ejemplo en el celular donde ustedes también pueden cortar y pegar y eso justamente pues hace que ustedes de alguna forma ejerciten porque de alguna forma la edición también de todos los contenidos que ustedes quieran hacer eso es un tema también de práctica ¿no? toma mucho tiempo también entonces por ahí es muy importante o los va por ahí a potenciar si ustedes se lo toman también como una cuestión de hacer ejercicios y fíjense que eso fue lo que yo hice también con el diario ¿no? porque más allá de colgarlo en una plataforma fue un ejercicio de edición permanente y en esa y en la edición surgen muchas preguntas que finalmente llevan a a a respuestas pero que si uno se las toma un poco justamente en ese ejercicio como imaginativo especulativo exploratorio ¿no? más allá como de un proceso de definir un un producto audiovisual es muy rico en términos si ustedes están haciendo una investigación o tienen curiosidad sobre un tema gracias Gus y Esperancita nos puedes decir esa pregunta que estás planteando ahí escrita la puedes compartir para todos diciéndola porfa si señora pero o sea es que pues yo pensando en el tema que voy a desarrollar sobre investigación del patrimonio de la identidad cultural de Tuesca yo yo estoy pensándome una forma de 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 narrar una cantidad de cosas a través de conversaciones de los vecinos entonces dos vecinos conversando coloquialmente sobre algún tema yo estoy tratando de hacer ilustraciones estoy hablando de borrador porque esto todavía no está aprobado entonces a mí me ha parecido como muy bonito el blanco y negro para ese tipo de ilustraciones pero pues yo no sé esa teoría o esa esa digamos no tanto teoría sino ese proceso que tú hiciste ese pensamiento de llevar todo al blanco y negro es válido también para las ilustraciones cuando tú quieres narrar algo como muy muy coloquial dos vecinas conversando en una esquina sobre algún tema o algo así no sé ¿le da igual dramatismo o ahí piensas tú que haría falta el color? No Esperanza yo pienso que es totalmente válido realmente de nuevo si a ti te facilita justamente trabajar con el blanco y negro porque por ejemplo en color no te gusta simplemente porque no te gusta a ti creo que es totalmente válido finalmente el blanco y negro no necesariamente dependiendo de lo que tú estés haciendo eso no nos remite casi que automáticamente a un pasado o a hablar temas de memoria sino que justamente si tú también quieres hablar sobre un tema del presente o incluso el futuro pues es una decisión que si a ti te parece que que enriquece por ejemplo la imagen y cuando digo enriquece simplemente la hace más bonita que en mi caso también me pasó eso yo dije como se ve más bonito ¿no? porque es que ese es un lugar por ejemplo en mi caso que es muy verde muy 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 verde entonces yo veía que todo ese diario era verde 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 entonces mientras que entonces el blanco y negro le daba también algo de contraste ¿no? entonces fíjate que ahí casi que esta expresión no me gusta mucho pero maté dos pájaros de un solo tiro porque pues de alguna forma le di un poco de contraste pero también justamente al darle este contraste pues también remitía algo de pasado pero eso por el contenido pero sí si a ti te facilita también como como en el caso de que por ejemplo yo que sé no sé cómo tienes pensadas estas ilustraciones pero si si finalmente te las pones en blanco y negro y te funciona más a ti creo que sí claramente es válido muchas gracias Gustavo muy amable no me da mucha curiosidad de de ver los procesos de todos ustedes gracias no y tienes que venir además a la muestra final porque justamente este año estamos haciendo pues tenemos un laboratorio audiovisual ya hace nueve años y justo este año estamos trabajando cine documental por primera vez entonces vamos a a ver qué pasa pero seguro pues algo muy bonito pasará sí sí yo también justamente con esto que mencionan Natalie también quiero decirles que yo todo este material que hice cuando lo cuando lo revisen se darán cuenta lo hice con con una cámara semiprofesional y con la cámara de mi celular que no era una gran cámara entonces también justamente como tenía dos tipos de imágenes esto me me ayudó justamente ponerlo en blanco y negro a estandarizar todos los tipos de imagen que tenía pero con esto les quiero les quería decir que pues se encontrarán con imágenes que probablemente pues a ustedes parezcan muy bonitas o o se pregunten cómo las hice pero en su gran mayoría fueron hechas con el celular y yo creo que esto esto hago mucho énfasis en esto ya que están justamente pues en un entorno donde donde están hablando pensando el documental y es que eso para mí también es lo bonito del documental el documental a ustedes les permite ser más espontáneos con lo que ustedes quieran hacer pueden grabarlo con la cámara de ustedes con la cámara de un amigo pero lo que más me parece importante a mí es que no es una limitación muchas veces nosotros pensamos como yo como hago algo audiovisual si yo no tengo una cámara profesional o no tengo uno de esos lentes gigantes que tienen por ahí las producciones y yo pienso que es muy importante que nosotros sepamos que con herramientas que tenemos a la mano podemos justamente también hacer 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 documentales que sean importantes que tengan un sentido podemos hacer investigaciones también como lo demuestran pues muchas de las imágenes que yo hice ahí también con el celular Gus podemos voy a leer la pregunta de Alejandra y yo también voy a plantear una pregunta de pronto no tan pegadita pero de pronto para que las respondas como mejor te sientas entonces Alejandra pregunta que si aparte el audiovisual te apoyabas con algo de texto por ejemplo con fechas con lugares exactas porque le llama la atención grabar en ese momento y yo tenía una pregunta para ti que me gustaría que nos contaras en relación con tu experiencia y con este proceso en particular de digamos del lugar en el que estamos y es que la investigación en ciencias sociales se ha hecho de forma clásica digamos siguiendo una pregunta de investigación que la pregunta de investigación no está dada en el lugar no es como que uno mire bien a ver cuál es la pregunta sino que está guiada por nuestros intereses y nuestra lectura de la realidad entonces aquí pasa esto y yo me pregunto esto y por qué será que las personas hacen esto o aquí no se sabe por qué suceden tal vaina entonces yo me pregunto cómo será eso en tu caso digamos en tu experiencia de investigación tú tenías una pregunta o un problema de investigación con el que llegaste al putumayo y lo fuiste desarrollando tenías como unas cosas por ahí en la cabeza en el corazón y luego se fue aclarando digamos cómo cómo tienes ese proceso cómo cómo fue tu proceso en relación con eso me gustaría que nos cuentes un poco porque además yo quiero contarles aclararles más bien que el camino que yo he venido planteándoles es un camino es una posibilidad no es el camino y no es lo que hay que hacer sino es una forma porque además nos quedaría muy difícil que cada uno se inventara una forma y esto sería como un caos que sería muy interesante pero no es no lo plantees de ese lugar sino es una forma pero no es que este sea la receta exacta para hacer investigación cultural sino que es lo que estamos construyendo en este grupo listo déjenme yo noto una cosa acá porque fue una pregunta muy muy difícil la la de Nash pero pero vamos a dar pistas aquí por medio del trabajo les voy a compartir pantalla otra vez porque les quiero mostrar el resultado justamente de la investigación y entonces ya ya están viendo la pantalla si está está color exactamente está color no entonces ven que dice upa ya si ven aquí como unos recuerdos de imágenes no entonces lo que sucedió cuando yo estaba entonces con mi cámara estaba en el territorio estaba hablando con los mayores estaba acercándome a todos estos temas que me interesaban la medicina tradicional me encontré a una a una maestra del del colegio de allá del colegio de educación propia y esta maestra se llama mercedes a cana mijoy entonces yo en toda esa estancia me fui acercando mucho a ella me comenzó a llamar la atención que ella como personaje de alguna forma encarnaba todas las todos esos saberes que a mí me llamaban la atención entonces le dije a mercedes que si podía volver para hacer una suerte de recorrido por el territorio y que ella nos fuera la guía de ese recorrido y entonces yo lo que pensé fue bueno entonces esto podría funcionar mucho visualmente porque entonces yo vuelvo al territorio estoy con ella y estando con ella pues puedo de alguna forma buscar ya sea imágenes o entrevistas que hablen de la cultura entonces yo inicialmente estaba pensando todo esto para hacer una película pero en el proceso me di cuenta que que pues que también una forma de devolver porque yo también creo que esto es muy importante hablando de investigación cultural una forma de no devolver pero si de probablemente retribuir todo lo que una comunidad le pues en este caso me dieron a mí no todo ese saber el permiso para poder estar allá con las cámaras que las cámaras también es importante que lo reconozcamos y lo discutamos las cámaras también muchas veces muchas veces son son una herramienta un poco violenta con las personas muchas veces las grabamos y sin que las personas nos den autorización para que las grabemos son también a veces elementos intimidantes entonces tal vez ahorita nos detenemos un poco en eso pero sí es importante que si nos vamos a relacionar con la cámara sepamos que también muchas veces puede haber unos problemas éticos con respecto a si queremos si las personas que queremos grabar quieren ser grabadas o quieren ser grabadas bajo algún tipo de presión etcétera entonces a mí como una persona hombre blanco occidental de Bogotá que una comunidad indígena me abriera las puertas pues para mí yo lo recibí como un regalo entonces para mí si era muy importante la retribución de todas estas imágenes y entonces en esa medida dejó de ser interesante para mí hacer una película que la viera yo que sé la gente aquí en Bogotá y demás y que no tuviera ningún impacto en la comunidad y me puse a pensar que puede ser como una buena herramienta para justamente como que este proceso también les pertenezca a ellos entonces me creé esta página en internet que es un blog para quienes no sepan los blogs son totalmente gratuitos y son una forma de crear una página en internet como la que ustedes ven acá donde yo podía colgar todos todo y poner las imágenes de la forma en que yo quisiera y demás entonces respondiendo a la pregunta de Alejandra entonces ya el diario como tal no tenía yo anotaba también algunas cosas anotaba algunos personajes alguna información la anotaba pero en lo que está en el en Vimeo lo que yo les mostré no hay nada pero aquí ya después de estar con Mercedes este ejercicio ya lo hice cuando volví al territorio volví con con una cámara y con un camarógrafo y un sonidista ya fue un equipo un poco más grande no muy grande solo tres personas pero aquí ya hicimos imágenes de este recorrido y lo que hice en esta página fue dividir las imágenes que hice por temas de la cultura de allá entonces aquí como se dan cuenta pues están todas las imágenes que tienen que ver con las chagras que son las formas de cultivo propias de de la comunidad aquí están las artesanías si hago clic acá ya hay como una imágenes de los mayores y así cada imagen tiene como una categoría entonces por ponerles un ejemplo aquí tenemos a ver me voy a meter al de artesanías entonces uno le da clic y aquí como se dan cuenta entonces yo ya tengo una información sobre las artesanías una información escrita y de cada categoría tengo una información y tengo imágenes entonces aquí donde muestro como los procesos artesanales que tuvieron que me enseñaron o nos enseñaron ellos allá entonces les voy a mostrar un pequeño fragmento de estas imágenes que yo hice hola se desconectó me da la impresión o soy yo creo que va muy lento bueno bueno para evitar los problemas técnicos pues es muy sencillo entonces acá básicamente pues lo que hice fue una página web donde estuvieran como una información de texto que hablara sobre cada una de esas categorías pero acompañado de los videos que hice esto también se los voy a pasar por aquí por el chat para que también lo vean y se den cuenta que esto es una de alguna forma la respuesta o el resultado final de la investigación entonces y esto ligándole a la pregunta de Nash yo pienso que cuando nosotros nos dicen investigación nosotros nos imaginamos una cosa muy grande ¿no? y esto no necesariamente tiene que generarnos este miedo de que nosotros no somos unos investigadores académicos o somos profesores ¿no? hay veces pensamos que solo estas personas pueden hacer investigación pero la investigación siempre que hay una pregunta para mí ¿no? siempre que hay una pregunta hay investigación es así y cuando todos los pasos que uno toma para resolver esa investigación son un son son la investigación como tal ¿no? es lo importante es la pregunta para mí cada vez que hay cada vez que uno piensa en una investigación es qué pregunta hay detrás de esa investigación y esa pregunta tenerla muy clara ¿no? entonces por ejemplo para mí era muy importante la pregunta era ¿cómo retratar la el conocimiento y la sabiduría indígena a través del cine? esa era la pregunta que guió toda mi investigación entonces vean que eso dio como resultado un diario de campo pero también esta plataforma web donde donde la misma comunidad puede conectarse y tener acceso a este conocimiento entonces yo pienso que no necesariamente o sea la 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 investigación viene de una tradición de las de las ciencias ¿no? y las ciencias tienen un método siempre como lo decía Ana Sheila ahorita ¿no? como una fórmula para llegar al conocimiento para acceder al conocimiento y esto tiene que ver por unos procesos de de que uno tiene una hipótesis pues esa hipótesis entonces tengo que demostrarla y para demostrarla tengo que comprobarla ¿no? como unos pasos muy específicos yo pienso que cuando estamos hablando de procesos creativos estas fórmulas no no funcionan no funcionan y es más importante como ver la forma en que nosotros nos aproximamos a esa realidad a través de un medio específico como es el cine pero estos caminos siempre pueden ser distintos y y es muy rico también cuando esos caminos son propios cuando las preguntas no las respuestas a estas preguntas que ustedes tienen no vienen de afuera sino vienen de ustedes mismos pero no no vienen automáticamente ¿no? no vienen de de uno pensar la respuesta sino que vienen justamente de unos pasos que ustedes toman para llegar a esa respuesta entonces mi conclusión mi respuesta resumida sería que lo importante es el proceso ¿no? y esto y esto es muy importante para mí y creo que es muy importante en en la creatividad es darse cuenta que cuando uno habla de documental el proceso es muy importante porque es en el proceso donde uno genera por ejemplo vínculos estrechos con las personas es en el proceso de de este de fortalecer estos vínculos donde también se genera una confianza y esto no y seguramente pues nace en su en su experiencia como socióloga y como antropóloga pues sabe eso ¿no? que eso no no hay una fórmula para uno ser entrador con las personas ni hay una fórmula para que a uno le den acceso a un conocimiento o a unos personajes sino todo tiene que ver con un proceso y este proceso tiene que ver con muchos factores que solo nosotros conocemos ¿no? entonces si yo pienso que es importante que no veamos la investigación como una cosa científica o como un proceso de un paso a paso sino que lo veamos como 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 un proceso que se detona a través de una pregunta que nos genera curiosidad a nosotros ¿no? y lo importante es nosotros saber también desde lo personal por qué nos genera curiosidad de lo que queremos hacer ¿no? por ejemplo por poner un ejemplo muy sencillo pero lo que nos compartió Esperanza como las conversaciones coloquiales también es importante saber cómo más allá de cómo se va a hacer si se va a hacer en blanco y negro es también mirar hacia nosotros y preguntarnos por qué nos interesa eso ¿no? eso creo que es que es como desde mi proceso lo que he aprendido que la respuesta no muchas veces está afuera sino que también está dentro de uno gracias ¿alguien más tiene alguna pregunta o algo que quisiera contar o escuchamos un poquito más a vos? este es el momento de preguntar aprovechemos gracias no, no hay muchas Sebastián pues ya que no preguntan pues yo pregunto aprovecha aprovecha ok por ejemplo lo que mencionaba Gustavo y lo que han venido diciendo pues porque aquí en estos procesos más allá de encontrar respuestas es el proceso valga ahí como la redundancia y esas preguntas van a generar cada vez más preguntas más que intentar encontrar respuestas es es como visualizar procesos y dentro de esos procesos permanentemente hay hay cada vez más preguntas por ejemplo hay ya como preguntando algo más puntual cuando trabajan que que es como un híbrido con los personajes naturales porque está como entre lo natural pues dentro del personaje mismo que está representando él y un documental pues que está como reflejando las vivencias de una persona y por ejemplo como hacen como ese híbrido entre la ficción y ese personaje que cuenta su propia historia como como lo van guiando o es como un documental o o como es como el proceso de esa pues de desarrollar una idea audiovisual con con ese tipo de historias si tiene que ver mucho pues y si eso se puede aplicar por ejemplo dentro del cine pues documental esas esas buenas preguntas de Sebastián corchadoras porque yo lo que pienso es que justamente iba iba también a hablar de eso y es que yo pienso que también es importante que ustedes como investigadores culturales a través del audiovisual o como documentalistas también hay como que pensemos porque yo tampoco es que tenga respuestas claras pero me parece importante pensar sobre sobre la la ética la ética de este tipo de trabajo yo por ejemplo si ustedes ven con detenimiento estas imágenes de del blog que yo construí ese fue por ejemplo cuando yo mostré las 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 imágenes en la comunidad porque yo fui un viaje por decirlo así final final del ciclo para compartir las imágenes y mirar un poco la retroalimentación el hijo de Mercedes que él es realizador audiovisual indígena él me hizo un comentario y me dijo como me dijo como no está muy bonito su trabajo y se ve bien y toda la cosa pero no deja de ser una mirada exótica y yo me quedé con esa pregunta y claro yo realmente me quedé con eso es porque yo quería que mi trabajo fuera todo menos eso porque yo a mí no me interesaba hacer como lo que hacen muchos realizadores que es como casi que extraer todo ese conocimiento indígena para ellos hacer su película y obtener los los digamos que los créditos no sé ellos sino todo lo contrario me interesaba justo un proceso comunitario y demás y pues no sí como que no quería que fuera una imagen exótica pero lo es lo es ahorita viendo como lo que les estaba reproduciendo y demás me di cuenta claro es una mirada donde por ejemplo hay una lejanía siempre la cámara está lejana de los personajes eso y entonces si bien yo tuve un vínculo muy fuerte que tengo hasta ahora con Mercedes con la protagonista esto no logré traducirlo en imágenes porque todas las imágenes si ustedes revisan todo ese material está lejano hay cierto grado de incomodidad de Mercedes con la cámara también entonces todo esto para responderte Sebastián que yo también pude haber asumido otra actitud y es de decirle a ella que hacer yo también pude haber asumido a ella como una actriz o como una intérprete de lo que yo quería mi visión pero pues no lo hice porque eso te puede dar un resultado estético interesante es decir puede llevarte a eso que tú dices como algo más de ficción que puede funcionar más como una historia que uno se esté inventando pero para mí eso también tiene consecuencias éticas y yo creo que eso es algo que según lo que a nosotros nos interese debemos revisarlo pero a mí en este caso no me interesaba decirle a Mercedes que hacer ni me interesaba de alguna forma como que fuera como algo exótico entonces es por esto que esto tampoco yo tengo este material yo tengo horas de ese material fácilmente podría hacer un cortometraje y publicarlo y que vaya a festivales de cine pero yo pienso que todo lo que nosotros hacemos en este camino de la investigación cultural a través de la imagen tiene que ir atravesado de una ética de una ética de trabajo y sobre todo cuando uno está trabajando con comunidades y de nuevo repito nosotros como cineastas nos vamos acostumbrando mucho o bueno como realizadores audiovisuales como usted quiera anunciar nos vamos acostumbrando mucho a la cámara termina siendo casi que como un accesorio más de nuestro cuerpo pero la cámara siempre es un ejercicio que tiene cierto grado de violencia por eso se llama muchas veces disparar hacer un disparo de una foto porque es un lente hay una analogía y también de que las personas están siendo observadas en un contexto social como el colombiano la observación muchas veces se traduce en vigilancia entonces esto creo que también es muy importante que ustedes como documentalistas en formación también tengan siempre esta pregunta detrás como ¿cómo hago yo las cosas? no solo se trata del qué quiero hacer yo sino ¿cómo lo hago? y eso está atravesado de una ética que creo que es muy importante como que si ustedes se lo pregunten y de nuevo no creo que se trate de fórmulas no creo que se trate de firmar a la gente con consentimiento o no de que a uno le den permiso o no sino que se trata justamente de una pregunta también personal sobre 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 cómo me relaciono yo con la realidad a la cual me estoy enfrentando no sé no sé si respondí tu pregunta Sebastián igual en medio de todo sí 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 es interesante porque por ejemplo ahí escuchándote pues sería interesante el ejercicio de que las personas para que no se genere como esa ficción por decirlo de alguna manera o que no sean suficientemente representadas pues también hicieran parte de la producción es como como que ellos mismos también aporten no sólo como en sus relatos y como entre comillas actores o actrices sino que sean parte como también de la producción de que puedan hacer observaciones para que pues también ahí pues si van a decir algo pues también decirles pues ustedes participaron entonces que sería interesante no sé si hacen ese tipo de ejercicios hacerlos como para que tengan participación como en ambos lados del escritorio por decirlo de alguna manera sí 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 de acuerdo y creo que nombraste algo algo interesante que yo no he nombrado y es el tema de la participación ¿no? y es también nosotros darnos cuenta que en este ejercicio de realizar imágenes para nosotros por más de que haya una intención detrás también ahí hay una hay una relación de poder y es una relación que cuando uno tiene una cámara en mano es una relación muchas veces vertical ¿no? porque yo soy quien tengo el poder de decir cuándo corto o cuándo no corto soy yo quien tengo el poder de decir qué lente uso para mostrar la realidad soy yo quien digo cómo lo encuadro entonces normalmente uno como autor o como realizador de las imágenes tiene en esta relación de poder pues tiene cierto grado de pues la balanza se inclina un poco hacia uno y yo pienso que acá hay un reto porque pues hacer audiovisual si ustedes se dan cuenta es fácil las fórmulas están ahí en internet también si ustedes quieren buscar como cosas técnicas y es lo que se enseña en una escuela de cine pero yo pienso que el reto de nosotros como investigadores como realizadores y como seres humanos al fin y al cabo es cómo podemos también transformar esas dinámicas transformar esas dinámicas por medio de nuestro quehacer ¿no? para quienes les interese un poco esto de lo que está hablando de Sebastián de involucrar un poco a las personas que están enfrente de la cámara es un referente a mí no me gustan referentes de Europa pero esta persona tiene un trabajo muy interesante lo acabo de poner en el chat se llama Jean Rouge es un francés que él comenzó a ir a África con su cámara justamente a mirar el comportamiento de las personas de las tribus y las comunidades en África y en un momento dentro de ese proceso justamente tuvo esta reflexión estoy hablando de los años 60 por eso digo para quienes les interese y en medio de esa reflexión la respuesta fue bueno vamos a voltear más bien la cámara hacia nosotros y cuando digo nosotros pues me refiero hacia ellos los franceses los colonizadores para ver también como que hay en esa relación y hace unos cortos maravillosos hace unos cortos donde se da cuenta que también la cámara la toman las otras personas donde la imagen también demuestra una relación que yo pienso que estas cosas entre más ustedes profundicen en eso en estas preguntas que de nuevo no tienen respuesta creo que los lleva a un lugar más agudo a la hora de responder ustedes donde quieren poner la cámara o como quieren llevar a cabo sus procesos ¿me escuchan o me les trabé? ya no te escuchamos perfecto si ninguno tiene ninguna pregunta más yo quisiera proponer un ejercicio ¿sí? sí señora bueno Gus esto es un reto para ti no te vayas a poner bravo lo que pasa es que Gustavo también es profesor y me gustaría que nos propusieras de manera un poco performativa o al instante un ejercicio que nos dejaras un ejercicio una tarea porque digamos a diferencia de lo que tú viviste en relación con tu investigación en el Putumayo las personas que están en este curso de investigación están investigando realidades de las que son muy cercanos ya sea por las temáticas o por el lugar en el que se está investigando entonces digamos que de pronto no se van a ver no se están viendo enfrentados al reto que tú te viste de investigar una realidad de la cual no hacen parte digamos por sus por sus inmersiones culturales no son distintas como en tu caso sino que son las mismas entonces yo les propuse hace un par de semanas un ejercicio porque yo como digamos lo han podido ver estoy muy interesada en el aspecto sensible de la investigación entonces en como yo estoy permeándome todo el tiempo preguntándome desde mis afectos desde mis sensaciones por la realidad que estoy investigando y el ejercicio que yo les propuse era hacer un ejercicio de observación en el que la mirada no fuera la que observara sino que fuera otro sentido entonces el sonido el olfato el gusto y observar la realidad desde ese lugar privilegiando ese sentido solo he podido conocer un ejercicio del resultado de eso que fue una descripción que a mí me pareció muy bella y muy potente sobre en un espacio de la cocina de la casa de uno de ellos entonces el sonido de la cebolla y una cosa muy bella entonces me gustaría proponerte que se te ocurre dejarnos de tarea así como sin pensarla tanto porque esto Gustavo yo no lo habíamos hablado antes yo no le había propuesto que nos dejara tarea pero se me estaba ocurriendo digamos pensando en que pues como en tu proceso de investigación y en tu experiencia en la investigación y en el documental y trabajar con actores naturales como lo que nos has contado si de pronto algo por ahí surge sí 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 bueno yo creo que en este en este punto de sus de sus procesos que de nuevo me encantaría conocerlos pronto y y pues aceptaré la invitación de Natalie también de ir presencialmente a conocerlos y conocer los trabajos pienso que como hablamos tanto del diario y el diario tiene más allá de ser como una herramienta también tiene como un origen y tiene que ver con la palabra día ¿no? y yo pienso que a mí lo que me parece interesante el diario es que a uno lo obliga a hacer ejercicios diarios por decirlo así y eso eso lo lleva a uno como a una actividad sistemática y eso creo que para la investigación eso es muy muy importante uno uno ser muy riguroso también en que en hacer un ejercicio casi que todos los días para que se traduzca también esa pregunta se vuelva cotidiana ¿no? algo de todos los días entonces yo les el ejercicio que se me ocurre es que de aquí a la próxima sesión ustedes hagan un ejercicio hagan un diario sonoro de la realidad con la que ustedes están trabajando entonces esto también vamos a hacer bien sistemáticos entonces cada día ustedes tienen que hacer un sonido de sea cual sea el tema o la realidad con la cual ustedes están trabajando de un minuto con su celular si tienen grabadora también con la mejor grabadora que tenga pero si no con el celular y entonces esto quiere decir que para el próximo jueves ustedes le tienen que entregar a Nash o tienen que compartirnos siete siete sonidos de un minuto y ya y esto no tiene que ser como editado como fue en el caso de mi diario sino simplemente lo hacen pero y esto también es decir lo importante también estoy en una segunda parte donde yo ya no voy a estar pero lo importante es que ustedes también cuando lo escuchen al final cuando escuchen los siete sonidos se respondan y le respondan a Nash la pregunta de qué sentido se está creando a través de estos sonidos es decir escuchando todo este conjunto que que nos dicen que nos dicen estos sonidos pero no cada sonido por aparte sino el conjunto de los siete sonidos que les dice a ustedes que les transmite que que les informa y acá nos está preguntando Esperanza si es sobre el tema y si en efecto sobre el tema sobre el tema que ustedes están trabajando listo pues más bien gracias Gus ese ejercicio va a salir muy maravilloso yo mañana se los voy a volver a escribir por si de pronto hay alguna pregunta o algo así con más claro pues como bien explicadito como yo lo entendí para que lo nos quede registrado también por si alguien hoy no se conectó que pueda también hacer el ejercicio no sé si para terminar alguien quiera decir algo yo quiero agradecer y decir que que creo que cada vez me emociono más con lo que nos comparten y con lo que yo sé que está sucediendo digamos en cada uno de estos procesos y que creo que hay una fuerza muy maravillosa en que ustedes estén en este proyecto de investigación en el que están y que yo creo que vamos a terminar aprendiendo mucho más de lo que sabemos y eso me parece muy maravilloso y me siento muy emocionada ¿alguien quisiera decir algo? yo pues agradecerte Gustavo muchísimas gracias gracias